Bueno, pues bienvenido, bienvenido a mi canal de Pedro Rosillo. Estáis viendo que estoy subiendo vídeos a diferentes plataformas, estoy haciendo cambios, estoy viendo a ver cuál es la mejor solución que nos plantea el sistema. Y la verdad es que la cosa está complicada, la cosa está bastante complicada. Me han dicho muchas veces, por favor, no dejes el canal El Arconte. Son más de 150.000 suscriptores, en fin, es una pena. Pero bueno, sí que está realmente muerto y para salvar el canal yo pienso que habría que hacerle una operación drástica. O sea, tenía que ser un cambio de formato absoluto y hacer un cambio estético totalmente diferente. Está claro que si El Arconte sigue como va, en la misma línea, terminará desapareciendo. Entonces, habría que hacerle cambios profundos, no los siguientes, profundísimos. De tal manera que incluso las personas que están acostumbradas al canal El Arconte, al ver el cambio de formato, pues quizás no... En fin, se desilusionarían un poco, ¿no? Estoy pensando en qué formatos son mejor. Son mejores, pues, para que el canal tire. Para que el canal tire. Bueno, es que quiero que sea mi canal, mi canal principal, Pedro Rosillo. Sabéis que también tengo juicio al gobierno. Y, bueno, estoy probando. O sea, que si veis que hay vídeos que salen vídeos por un sitio, por otro, por otro, es porque estoy probando. Estoy viendo cuáles son las opciones mejores. Y, en fin, donde se adquiere mayor visibilidad. A donde se adquiere mayor visibilidad. Y lo del canal El Arconte. Pues, ¿se puede salvar? Sí, sí se podría salvar. Pero el cambio tiene que ser drástico. Quiere decir... Tal como va, desde luego que termina cerrado. Terminaría cerrado. Quiere decir, hay que hacerle un cambio de formato absoluto. Entonces, hombre, yo pienso que al final le haré ese cambio de formato. Porque antes que abandonarlo o eliminarlo, pues... O dejarle ahí que se... Lo mejor, yo pienso, que es un cambio de formato para bien. O para mal, pero por lo menos sigue vivo. ¿Entendéis? Sería lo más... Lo que al final es posible que haga. No lo sé. No lo sé. Por ahora estoy probando. Todos son pruebas. Todos son pruebas. Venga, gracias y hasta la próxima.